Concede el uso de la voz a la diputada Susana Hurtado. Muy buenas tardes, buenos días. Presidenta de la Mesa Directiva, desde luego, compañeros diputados. De igual forma, me sumo a las felicitaciones y que, bien es cierto, había desde la 16 legislatura, había ya iniciativas de ley que eran de la 15 y que inclusive ya habían prescrito, sin embargo, las teníamos ahí. Y que qué bueno que ya se hizo una depuración y quedaron en 100. Yo hablo como Presidenta de la Comisión para la Igualdad. En su momento, muchas ciudadanas se han acercado e hicieron un comentario de algunas iniciativas de ley que inclusive no estaban dentro de las mismas 400 que nos entregaron. Iniciativas de ley que están firmadas por algunos diputados y que se quedaron ahí en el tintero o en su defecto. guardadas en sus escritorios. Hoy por hoy las estamos retomando y que creo que en su momento se tendría que hacer un análisis. Son iniciativas de igualdad para el género y que sabemos muy bien, hoy la propia gobernadora en su tema de sus ejes temáticos ha conformado un eje principal y primordial con el tema de la mujer para ir englobando todas esas acciones importantes y que hoy por hoy nosotros, el legislativo, no nos podemos quedar atrás. Los felicito y de alguna forma me sumo también como la diputada Tapia y el diputado Hugo Aldaín para decirles que está la apertura, que tenemos alrededor de las 7 que estaban nada más dentro de las 400 en la Comisión para la Igualdad de Género, 17 que nos presentaron ciudadanas y ciudadanos que ya le habían presentado a los diputados anteriores pero que no las habían propuesto y que hoy las vamos a retomar para hacer un análisis y los convoco a que podamos hacer un análisis, ya en su momento lo platicaré con el presidente de la Jugocopo, de esas 17 iniciativas de ley para que el gobierno las pueda analizar y las podamos ya tener dentro de ese rezago que estaban establecidos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.